¡Partida! En el clásico Doctor Asdrúbal Romero Cardoso, temporada 1997. La salida es pareja y de inmediato viene el tolanche por la parte externa de la cancha a tratar de conseguir el primer puesto. Axon Klopp se ubica al cortado, domina ligeramente el tolanche, Axon Klopp lo acompaña desde el segundo. Está avanzando hacia el tercer lugar por centro de cancha Distinctively. Luego por la baranda con fuego, enseguida corre Tombril, detrás Hericultor, penúltimo anda High Profit, quedando Jill Point. A seis cuerpos de la punta en el último puesto, 22 segundos, cuatro quintos. El registro de los primeros 400 metros, el tolanche con Castillo está adelante en el clásico Doctor Asdrúbal Romero Cardoso del 97. Axon Klopp corre medio cuerpo en el segundo, con fuego a tres largos está en el tercero. Hacia el cuarto está avanzando Sericultor, seguidamente Distinctively. Luego High Profit por la baranda, penúltimo Jill Point, último anda Tombril a siete largos de la punta. 46, tres para 800 y el tolanche continúa enfrascado en fuerte lucha por el primer puesto con Axon Klopp. Axon Klopp por el centro, el tolanche por la baranda, cabeza a cabeza luchando la delantera. Con fuego corre a cuatro largos en el tercer puesto, hacia el cuarto lugar el cabello Distinctively. Ya vienen a la acción de la última curva, el tolanche, Axon Klopp, cabeza a cabeza luchando el primer puesto. Con fuego avanza por la parte externa desde el tercer puesto. Entran en la recta final, el tolanche por la baranda, Axon Klopp por el centro y con fuego. Por la parte externa decidiendo el clásico, Doctoras Drubo, el Romero Cardoso. Con fuego por fuera contra el tolanche que corre por la baranda. El tolanche con Castillo por dentro, con fuego por fuera y Axon Klopp por el centro en tremendo final. Domina con fuego, insiste el tolanche y Axon Klopp, pero está adelante con fuego. El del GSM en el clásico domina con fuego. Ganó con fuego. Segundo el tolanche, tercero Axon Klopp, cuarto Distinctively, luego High Profit, ombril. Penúltimo Jill Point. Y claudicó el caballo sericultor que no termina la carrera.